¿Qué tal amigos? Según el último informe de Freymach, el 21 de diciembre del 23, los intereses han bajado aún más y ahora se sitúa en un 6.67%. Sam Keiten, el economista y jefe de Freymach, comenta que la hipoteca a 30 años se mantiene por debajo del 7% por segunda semana consecutiva, hermanos. Una tendencia descendente muy bien recibida después de 7 semanas consecutivas por encima del 7%. La confianza de los conductores está en alza, ya están ofreciendo 4.75% y 15.000 para gasto de cierre. Los que quieran comprar habrá tanta demanda que los incentivos para gasto de cierre van a bajar, así que aprovechen en este momento porque después se les va a ser más difícil ofertar ya que habrá mucha demanda.